Preparen candela, pa' finar los cueros Mamá se quema la caña, mamá se quema el capucosa bueno Preparen candela, pa' finar los cueros Preparen candela, pa' finar los cueros Mamá se quema la caña, mamá se quema el capucosa rica Preparen candela, pa' finar los cueros Preparen candela, pa' finar los cueros Mamá se quema la caña, Luis ahora corre un montón Cosas ricas Preparen candela, pa' finar los cueros Preparen candela, pa' finar los cueros A mí me lo cuero con mi cachimbo Tu cuquito Ah, acabando Juancito, yo te sigo Prepara la candela, a mí me lo cuero Jimmy I love you, baby Prepara la candela, pa' al final lo cuero Prepara la candela, pa' al final lo cuero Mamá se quema la caña, mamá se quema el calvo, cosas ricas Prepara la candela, pa' al final lo cuero Prepara la candela, pa' al final lo cuero Mamá se quema la caña, mamá se quema el calvo, cosas buenas Prepara la candela, pa' al final lo cuero 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 Mamá se quema la candela, mamá se quema la caña, mamá se quema el calvo, cosas ricas Prepara la candela, pa' al final lo cuero Prepara la candela, pa' al final lo cuero Mamá se quema la caña, mamá yo hago su botón con mi morena Prepara la candela, pa' al final lo cuero Prepara la candela, pa' al final lo cuero Mamá se quema la caña, mamá se quema el calvo, cosas buenas Prepara la candela, pa' al final lo cuero Prepara la candela, pa' al final lo cuero I love you baby Prepara la candela, pa' al final lo cuero Me voy con los chamaquitos Llena Pa' el cuello De monstruo a monstruo De monstruo a monstruo Prepara la candela, pa' al final lo cuero Prepara la candela, pa' al final lo cuero Mamá se quema la caña, mamá se quema el calvo, cosas ricas Prepara la candela, pa' al final lo cuero Y con Luisaura bailando todos los ojos y un montón de yeses Preparen Candela, pa' final lo cuero Y con Luisaura bailando todos los ojos y un montón de yeses Preparen Candela, pa' final lo cuero Preparen Candela, pa' final lo cuero Mamá se quema la calla, mamá se queme el calor, cosas ricas Preparen Candela, pa' final lo cuero Preparé candela, pa' apinar los cueros Prepará la serie, prepara que nos vamos Cuquito Prepará la candela, pa' apinar los cueros Pa' di cerro, pa' apinar los cueros Te gustó El Kili